Mi abuelo fue un piloto de combate. A pesar de que siempre se mostraba distante, yo no quería. Cuando crecí, me di cuenta de que él siempre estaba alerta, siempre buscando cualquier señal de peligro. A eso se le suele llamar neurosis de guerra o trastorno de estrés postraumático, tiene varios nombres. Mi madre me contó que él no era así, que él cambió cuando llegó de Vietnam. La profesión de mi abuelo era el motivo de mi obsesión con el espacio, los astronautas, los aviones y los pilotos. Solíamos hablar de eso cuando estábamos juntos. Él fue un muy habilidoso oficial de alto rango dentro del ejército. Tenía buenos contactos e incluso conocía astronautas reconocidos. Cuando le pregunté si había conocido a alguno que hubiera estado en la luna, él simplemente me dijo, nunca me hables de la luna, muchacho. Es un lugar oscuro y malvado. Él murió en 2004 de causas naturales. Hace dos meses decidimos renovar la vieja casa de mis abuelos. Mientras limpiaba el encontré una vieja caja metálica. En la caja había diferentes objetos que asumí le pertenecían a mi abuelo. Había una medalla militar, un montón de papeles y una vieja foto de mi abuelo con otros dos hombres que no reconocí. Mi abuelo aparentaba unos 40 años, así que asumo que la foto fue tomada en los dentas. Todos ellos vestían trajes espaciales y la escena mostraba el típico fondo usado por la NASA, sin embargo, el logo no estaba presente. Solo un fondo monocromático. La misión estaba titulada como Tumbreaker. No entendía nada. ¿Mi abuelo fue un astronauta? ¿Por qué nunca le contó a nadie sobre esto? Nunca había oído de tal misión. La debieron de haber encubierto muy bien, pero ¿por qué? Encontré la respuesta en los papeles en el fondo de la caja. Relataré el contenido original, pero advierto que mucha gente podría encontrar esta información como muy perturbadora. Querida familia, si alguna vez llegan a encontrar esto, debo confesar algo. Yo no estuve en Vietnam en 1972. Se suponía que no se lo podía comentar a nadie, pero si encontraron esto, probablemente ya no importe más. En 1965, un puñado de pilotos y yo fuimos seleccionados para integrar un grupo no público de astronautas que participarían en misiones espaciales encubiertas para nuestro gobierno. No tendríamos la gloria y la fama de los astronautas regulares, pero nuestro país nos necesitaba, y por esto estuvimos allí. A inicios de 1972, se nos dijo que por un periodo no específico de tiempo, nuestro país tenía un satélite secreto orbitando la luna. Nunca nos dijeron qué hacía o por qué lo habían enviado, solo se nos dijo que hacía unas semanas había colisionado con el lado oscuro de la luna por motivos desconocidos y que la información que contenía era crucial. El gobierno necesitaba recuperar esa información y por lo tanto, me enviarían a mí y a otros dos astronautas a recuperar el módulo de memoria del satélite. El equipamiento para el Apolo 18 fue transferido a nosotros y por lo que nos dijeron, supimos que el equipo del Apolo estaba furioso. Después de todo tenían razón para estarlo. Al parecer la gente para la que trabajábamos era mucho más poderosa que la NASA. Obviamente la misión era de máximo secreto. A nivel oficial, yo fui enviado a Vietnam, pero en realidad estuve bajo entrenamiento para la misión. Después de un par de semanas nos encontrábamos frente a la plataforma de lanzamiento, contemplando el gigantesco cohete que nos llevaría a la luna. Fui el comandante de la misión, mientras que el teniente Carver era el piloto del módulo de excursión lunar y el teniente Ackerman era el piloto del módulo de mando. El viaje a la luna nos tomó cerca de tres días. Al llegar, la orbitamos un par de veces. Cada vez que pasábamos el horizonte creado por la misma luna, sentía un poco de impotencia cuando nuestra comunicación con el mundo se cortaba, ya que la señal se interrumpía debido a la masa esférica de roca y polvo que teníamos debajo. El lado oscuro de la luna no se parecía en nada a la cara visible que vemos diariamente. En lugar de suaves campos grises y mares lunares tranquilos, estaba completamente cubierto de oscuros y profundos cráteres y agujeros, como si el propio universo lo estuviera devorando lentamente. Finalmente se decidió iniciar con el descenso a la superficie. Carver y yo nos deseamos buena suerte con Ackerman, y en el módulo lunar llamado Caronte, nos separamos del módulo de mando llamado Trinity. Tras anunciar que Caronte había aterrizado, la respuesta no fueron aplausos, simplemente fue. Aquí Trinity. Felicidades, Caronte. Comunicaré la noticia al otro lado. Cuídense, amigos. Y así fue como nos quedamos incomunicados del resto del mundo. Ackerman era nuestro único vínculo. Mientras él sobrevolaba el lado luminoso, podía comunicarse con el comando en la tierra, y mientras estaba en el lado oscuro, se podía comunicar con nosotros. Nunca con los dos a la vez. A pesar de que el periodo orbital del módulo de mando era de dos horas, estábamos en contacto solo por 35 minutos en cada órbita. Aterrizamos dentro de un enorme cráter. Contrario a la creencia popular, el sol brilla en la cara oscura de la luna de la misma forma que brilla en la cara visible. La cantidad de luz depende de la fase lunar. Aún brillaba la luz del día en el lugar del aterrizaje, pero sabíamos que oscurecería en un par de días. Me sentía emocionado y curioso por lo que nos deparaba en este mundo alienígena. Esperamos alrededor de una hora y media para obtener respuesta del comando de Ackerman, y dedicamos este tiempo para preparar nuestros trajes. El comando les envía sus felicitaciones. Pueden proceder con la recuperación. Todo estaba en silencio cuando pisé la superficie lunar. Con la ayuda de Carver armé el rover y, tras plantar nuestra bandera al lado de nuestra nave, condujimos y nos alejamos. Mientras manejábamos a través de la superficie, vi lo que pensé era un destello, como un brillo reflejado por algo metálico a la distancia. Ya que era común ver destellos de luz, debido a fenómenos físicos causados por la radiación del espacio interactuando con nuestros ojos, no le presté mayor atención y pronto me olvidé de lo que vi. Tras haber manejado por un par de horas, llegamos al lugar donde cayó nuestro satélite, e inmediatamente notamos que algo no andaba bien. Había docenas de huellas alrededor de la sonda, que conducían a dos senderos que se perdían en la distancia. —¿Qué demonios es esto? —preguntó Carver incrédulo. —No lo sé, pero parece que alguien tomó lo que vinimos a buscar. —respondí. Las huellas eran diferentes a las nuestras. Quien fuese que hubiera tomado la memoria del satélite no estaba en la luna bajo bandera estadounidense. Como me lo esperé, no encontramos la memoria. Hallamos el lugar donde se suponía que estuviera, pero no estaba. Afortunadamente estábamos en contacto con Ackerman, así que le comunicamos nuestros hallazgos. —Esto no tiene ningún sentido. ¿Quién se la llevaría? Los rusos, ni siquiera tienen un programa lunar. Si es que alguien lo tomó, ¿cómo es que no nos dimos cuenta? ¿Cómo aterrizarías? —¿Cómo aterrizaron los rusos en la luna sin que nos diéramos cuenta? —respondió. —Hasta donde sabemos. Los rusos no saben que estamos aquí. —dijo Carver en la radio. —Seguiremos el rastro. —dije yo y corté su conversación. —¿Están seguros de esto? —preguntó Ackerman. —Demonios, no estoy seguro de esto. Creo que estamos olvidando algo. Pero yo haré lo que digas, jefe. —respondió Carver. —Sí. Si la información de ese satélite es tan importante como para que dos países envíen gente a buscarla, tenemos que saber qué le pasó. Respondí. —Copiado, Caronte. Informaré de su paradero al comando tan pronto como pueda. Mucho cuidado. Nuestro oxígeno estaba a la mitad de su capacidad, pero continuamos decididos a resolver este misterio. —No pasó mucho tiempo hasta que vi algo en la distancia. Mientras nos acercábamos, noté que había otra nave espacial. Su diseño era diferente al nuestro y estaba decorada con una bandera de la Unión Soviética. No podía explicar el por qué, pero sentí que había algo muy extraño con esa nave. Si realmente había rusos en la luna, ellos habrían captado nuestras comunicaciones así que no tenía sentido que se escondieran. —Nos comunicamos con el módulo soviético no identificado. Somos la tripulación del Dumbraker. Por favor respondan. Sabemos que están aquí. Los tenemos a la vista. —Nada. Intentamos comunicarnos con ellos en múltiples ocasiones tanto en ruso como en inglés, pero solo recibíamos silencio como respuesta. Nos acercamos más y entendí por qué me parecía tan extraña. Lucía como si llevara mucho tiempo allí. No pudimos ver mucho del interior ya que las pequeñas ventanas habían sido cubiertas con algo desde el interior. —Nos quedamos sin aire. No me gusta esto, Miller. Deberíamos regresarnos ahora. Dijo Carver con incomodidad. —Lo sé, pero tenemos que averiguar qué está pasando aquí. —Nos tomó un tiempo hasta que resolvimos cómo abrir la esclusa de aire. No había nadie. El interior era un desastre y estaba salpicado con un fluido marrón rojizo que supuse era el contenido de uno de los varios empaques de comida abiertos en el suelo. O era otra cosa. Rápidamente saqué ese pensamiento de mi mente. Era una nave para dos. Había una pequeña cantidad de suministros y muestras, pero ninguna señal de la memoria del satélite. Había un traje espacial colgado en el muro cerca de la esclusa de aire. Una nave de dos ocupantes y un traje espacial sin una etiqueta con nombre. Rápidamente nos dimos cuenta que el otro astronauta debía estar afuera en algún lado. Para este momento nos quedaba poco oxígeno, así que nos fuimos apresurados a nuestra nave. Cuando llegamos al caronte con lo poco de oxígeno que nos quedaba, noté algo. —Carver, dime si son cosas mías, pero ¿llegamos a pasar por el lugar de choque del satélite? —Maldición, ni lo menciones. Los restos del satélite no estaban ahí, es cierto. Más tarde le compartimos nuestros descubrimientos a Ackerman y quedó sorprendido. El comando en la tierra también estaba sorprendido con nuestros hallazgos. Esa noche hice guardia por las primeras cuatro horas. No era realmente de noche ya que el sol aún brillaba, pero por llevar una cronología apropiada nos referíamos al tiempo que dormíamos como noche. Cuando finalmente llegó mi turno de dormir, tuve un sueño donde seguía el destello que vi el día anterior. Caminaba hasta que por fin encontraba el traje espacial de la nave rusa yaciendo en el polvo. Las extremidades se hallaban contorsionadas de una forma grotesca, pero era claro que algo o alguien estaba dentro del traje. Me acerqué y lentamente empecé a levantar el visor que oscurecía el interior del casco. Miré con terror ya que en el interior estaba mi rostro cubierto con sangre y donde deberían estar mis ojos había dos espacios vacíos. Al día siguiente empezamos a captar la señal de un canal no utilizado de nuestra radio. Era una señal débil proveniente de algún lugar dentro del cráter. Tratamos de conectarlo con los altavoces, pero no tenía sentido. Era simplemente un sonido repetitivo, similar al de una persona vocalizando el sonido de una sola letra o vocal prolongada cerca de tres segundos, seguido por una pausa igualmente larga. Estaba muy distorsionado y claramente no era un bucle ya que cada sonido era ligeramente diferente al otro. Comimos y nos preparamos otra vez para el paseo lunar. Estaba más oscuro que el día anterior. El sol seguía brillando, pero se deslizaba constantemente bajo el horizonte. Seguimos la fuente de la señal por cerca de una hora cuando encontramos algo tirado en el polvo frente a nosotros. Me puse tenso mientras miraba más de cerca para ver qué era. Era un traje espacial, igual al que estaba en el módulo ruso. Bueno, parece que encontramos a nuestro amigo perdido, dijo Carver sin poder creerlo. No dije nada. Me levanté apresurado del rover y me acerqué silenciosamente al traje. ¿Qué estás haciendo Miller? Preguntó Carver. Justo cuando estaba por abrir el visor con mis manos temblorosas, el traje cobró vida y agarró mi mano. A través de nuestros trajes viajó el sonido y pude oír un débil, pomoyut, que significa ayuda en ruso. Lo llevamos a nuestro módulo. La insignia de su traje lo identificaba como Tarkov y se encontraba en soque hipóxico. No sé por cuánto tiempo o por qué estaba abandonado allí, solo sabía que era afortunado de estar vivo. Durante las siguientes horas estuvo perdiendo y entrando en conciencia. Eventualmente despertó. Nuestro ruso era malo, pero afortunadamente él tenía un nivel de inglés que nos permitió entendernos. Él no recordaba el por qué se encontraba allí, qué le había pasado a él y a su tripulación y tampoco cuál era su misión. Cuando miré por la ventana noté que nuestra bandera había desaparecido. No había huellas, simplemente desapareció. Fue en este momento que nos preocupamos realmente y solicitamos dar por finalizada la misión, pero el comando se rehusó, argumentando que la recuperación de los datos del satélite era de suma importancia. Decidimos continuar la búsqueda al día siguiente y fuimos a dormir. Volví a tener la misma pesadilla de la noche anterior. Desperté aterrado y empapado en sudor y fue cuando entonces vi a Tarkov parado frente la ventana, observando las afueras. Luego caminó hacia Carver y permaneció unos minutos frente a él mientras dormía. En silencio, le pregunté, ¿qué haces, Tarkov? Pero simplemente se limitó a murmurar algo que sonaba como ellos o cuando y luego se recostó. No dormí por el resto de la noche y me dediqué a vigilar a Tarkov, pero nada interesante ocurrió. Al día siguiente encontramos en uno de los bolsillos de Tarkov una foto o un mapa del cráter en el que nos encontrábamos y había un punto marcado con una cruz a unas cuantas millas. Tarkov no sabía que había allí, pero pronto noté que esa era la dirección donde había visto el destello el día que llegamos. Carver y yo salimos y nos dirigimos a ese lugar misterioso mientras que Tarkov nos esperaría en el Caronte. En realidad, el rover tenía suficiente potencia como para llevarnos a los tres, pero dije que no podía y que debería quedarse. No confío en este tipo. Le dije a Carver, una vez que me aseguré de que Tarkov estaba fuera de la cobertura de nuestra radio. Llegamos a la luna, no encontramos la memoria y de pronto el satélite desaparece. Luego encontramos a un ruso que debería estar muerto, que no recuerda nada y ahora vamos rumbo a un lugar marcado en su mapa del que no sabe nada. Sabes que no confío en él. No confío en ninguno de los pasos que doy hacia esa dirección. Me contestó. ¿Qué vamos a hacer con él? Me preguntó más tarde. Aún no sé pero no nos lo podemos llevar. Ni el módulo lunar ni el módulo de mando están diseñados para llevar tripulantes extra. ¿Sabes eso? Respondí. Me temo que él también sabe eso. Respondió Carver. El sol se ocultaba. Tras manejar un rato nos encontramos con algo que hasta el día de hoy me sigue desconcertando. Enfrente de nosotros había algo que sólo puedo describir como una pirámide de tres lados. Tendría unos tres metros de altura y su superficie era totalmente lisa y negra como la noche. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Carver con voz temblorosa. Caminamos alrededor de la estructura mientras la fotografiábamos. ¿Qué carajo? Escuché de repente en mi radio. Volté sólo para encontrarme a Carver congelado en su sitio mirando algo. Allí, con la poca luz que quedaba, había un traje espacial a unos seis metros de nosotros. Noté que era el traje espacial que estaba en la nave rusa, el que no tenía etiqueta con nombre y estaba erguido en sus pies. El visor estaba abierto y revelaba algo que me sigue aterrando hasta el día de hoy. Estaba vacío. Estaba vacío, pero de pie. Recobré mis sentidos y escuché un ruido desgarrador proveniente de mi radio. Ustedes no pertenecen aquí. Decía con una voz profunda, baja y distorsionada. Luego de la nada, fuimos cegados por un intenso destello. Cuando me recuperé, el traje había desaparecido. Te encuentras bien, Carver. Le pregunté. Al principio quedó en silencio, luego me dijo. Que se joda la NASA, que se joda el ejército, que se joda el satélite, que se joda esta misión. Me quiero ir de aquí ya. Sin debatirlo, corrimos hacia el rover y regresamos al Caronte. Cuando llegamos, el sol se había ocultado, todo estaba casi completamente oscuro. La esclusa de aire estaba abierta y Tarkov estaba frente al módulo lunar con su traje. Maldición. Con las prisas nos habíamos olvidado completamente de él. Me acerqué a él y empecé a decirle. Escucha Tarkov, hay algo que tengo. Me detuve cuando noté que estaba sosteniendo algo detrás de su espalda, pero ya era muy tarde. Me golpeó con una vara afilada. Mi cabeza golpeó el interior de mi casco y caía aturdido al suelo. Cuando el zumbido en mis oídos cesó, lo vi a él y a Carver peleando en el polvo. Me levanté y me abalancé sobre Tarkov y nos arrastramos unos metros. Antes de poder levantarme, él ya estaba encima de mí. Forcejeamos y justo antes de que pudiera quitarme mi casco, lo golpeé en la cabeza con una roca afilada. Su visor se agrietó y mientras el aire se escapaba lentamente de su traje, yo me levanté y agarré la vara. Estaba manchada de sangre. Se abalanzó sobre mí, pero lo apuñalé en el pecho. Cayó sobre mí y cuando nuestros cascos se tocaron me dijo con el poco aire de sus pulmones, Él no es tu amigo, sigue la voz. Me levanté y me aproximé a donde estaba Carver. Vi que su traje estaba perforado en la zona del muslo y la sangre brotaba de ahí hacia el vacío. Cuando lo introduje en el caronte, noté que nuestro botiquín de primeros auxilios había desaparecido. Él sangraba mucho y logré detener el sangrado, pero tenía que tratarlo mejor. Tenía miedo de que si despegábamos, él se pudiera desangrar más rápido en la gravedad cero. Había un botiquín en el módulo ruso, ¿no? Sí, respondí. Miller, tienes que ir a buscarlo. No queda muy lejos de aquí, ¿verdad? No, está cerca. ¿Estás seguro de poder aguantar mientras regreso? Le pregunté. Sí, solo vete. No te mueras, Carver. Es una orden. Dije antes de irme. Como mencioné, no me tomó mucho llegar al módulo ruso, sin embargo, sentí que pasaron siglos. A lo largo del viaje esperé a que algo saliera desde la oscuridad. No me sorprendí cuando vi que el traje que estaba colgado en el módulo ya no estaba allí. Aún así, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Agarré el botiquín y me regresé lo más rápido que pude. No podía dejar de pensar en las últimas palabras de Tarkov. Él no es tu amigo. Sigue la voz. Luego cambié el canal de mi radio y sintonicé el de la voz incomprensible. Seguía transmitiendo. Me di cuenta de que la señal era más fuerte en una dirección. Sigue la voz. Me dije a mí mismo. ¿Es esta la voz a la que se refería a Tarkov? ¿Quién no es mi amigo? Tarkov. Carver. ¿El comando de misión en la tierra? Tenía que averiguarlo. Me dirigí en dirección a la señal. Tras haber manejado por al menos 15 minutos, llegué a un pequeño cráter de unos 9 metros de diámetro. Con mi linterna pude ver que había algo adentro, pero no lo podía distinguir. Me acerqué al borde, me metí al cráter y aumenté la intensidad de mi linterna al máximo. Me quedé paralizado del terror por lo que parecieron horas. En el centro del cráter había un bloque rectangular hecho del mismo material de la pirámide y encima del mismo yacía un cuerpo. Sus extremidades estaban retorcidas de la manera más grotesca. Tenía dos agujeros en el lugar donde tendrían que estar los ojos. Era Carver. Había una pequeña caja metida dentro de su boca. Era la memoria del satélite. Agarré la caja y salí corriendo lo más rápido que pude. Carver estaba muerto. Si Carver estaba muerto, ¿quién era la persona que había dejado en el caronte? El nuestro amigo. Eran las palabras que tuve en mi mente todo el trayecto de regreso. Cuando regresé, el cuerpo de Tarkov había desaparecido pero Carver seguía allí, desangrándose. Pero ese no era Carver. ¿Qué era esa cosa? —Gracias a Dios estás de regreso, Miller —dijo Carver. El no Carver. Carver estaba muerto. Mutilado. —¿Estás bien, Miller? —preguntó el no Carver. —Sí, conseguí el botiquín. Dije. Él no podía enterarse de lo que yo sabía. Esa cosa no podía enterarse. Traté sus heridas y el sangrado se detuvo. Le ajusté los cinturones y luego me ajusté los míos. No le conté que había encontrado la memoria. Con el rugir del motor bajo nosotros, el caronte se dividió en dos y el compartimiento de la tripulación nos empujó hacia arriba, mientras que las patas del módulo se quedarían incrustadas en el polvo lunar eternamente. El ascenso y encuentro con el módulo de mando nos tomó poco más de 12 minutos pero sentí como si hubieran sido décadas. Quería gritar tan duro que mis pulmones se reventaran. Quería vomitar. Pero no podía, porque si no esa cosa me descubriría. Quería desmayarme, pero no podía. Tenía que salvar a Ackerman. Tras lo que me pareció una eternidad, nos acoplamos con Ackerman en el Trinity. A lo largo de toda la travesía lo mantuvimos informado, pero encontrarnos era diferente. Él estaba asustado, pero yo lo estaba mucho más. Él no sabía que Carver no era Carver, pero yo sí. Me desabroché primero y empujé a Ackerman fuera del túnel de acoplamiento, luego pateé en la cara al no Carver justo cuando nos seguía y me apresuré a cerrar el túnel detrás de mí. ¿Qué demonios haces, Miller? ¿Qué te pasa? Gritó Ackerman y me empujó contra la pared del módulo. No la abras, Mike. Ese no es Carver. Esa cosa en el módulo lunar no es Carver, ¿entiendes? Le grité con dolor. A pesar de ser un soldado experimentado en batalla, Ackerman rompió en llanto. Floté a su lado y tomé el mando de los controles y antes de desacoplar al caronte le eché un vistazo a la ventana del túnel de acoplamiento por última vez. Allí estaba. Una cosa con el rostro y cuerpo de Carver, pero no era Carver. Nos miraba. Pero sus ojos estaban imperturbables y eran negros como la mismísima noche. Luego abrió su boca de una forma humanamente imposible y emitió un ensordecedor chillido que desearía poder olvidar. En un segundo todo se sumió en un silencio sepulcral, mientras que el caronte se separaba del módulo de mando y se deslizó hacia el espacio. Ackerman y yo no dijimos una sola palabra durante el viaje de regreso a la Tierra. Una vez llegamos al planeta, fuimos puestos en cuarentena por meses. Nunca se nos explicó qué fue lo que pasó en la misión. Nunca supe que había en la memoria del satélite. Honestamente, no quería saber nada, no tras todo lo que había vivido. Pero al parecer el contenido fue suficiente como para que cancelaran todas las misiones a la luna y más allá. Eventualmente nos liberaron y nos aclararon que nunca habláramos de lo ocurrido. Desde ese día no volví a ver a Ackerman. La única vez que hablé acerca de él fue cuando un par de hombres trajeados llegaron a mi casa un día, un par de años después de la misión. Capitán Miller, ¿ha estado en contacto con el teniente Ackerman últimamente? Me preguntó uno de ellos tras habernos saludado. No, no he vuelto a saber nada de él desde la misión. ¿Pasó algo? Les dije. Lamento informarle que el teniente Ackerman fue hallado muerto en un bosque cercano el día de ayer. Me tuve que sentar. No lo conocía mucho, pero pasamos un tiempo considerable juntos en el entrenamiento y pasamos por el mismo infierno, así que era más que suficiente para poder considerarlo mi amigo. Pobre Mike. ¿Cómo fue que murió? No sabemos aún, pero tenía múltiples fracturas en sus extremidades y le sacaron los ojos. No puedo quitarme la idea de saber qué más le pasó a mi abuelo y a sus compañeros. Espero que algún día sea capaz de averiguar más acerca de la misión.